Y a partir de las prioridades están la generación de empleo, efectivamente la provincia de Misiones no ajena a la realidad del país. Creo que es una obligación constante en la cabeza de cada uno, es generar empleo, generar empleo, generar empleo. Y ver cómo desde un órgano legislativo local, más allá de la reglamentación de ordenanzas, podemos de algún modo bajar esta crisis nacional tan fuerte debido a la economía. Así que bueno, impulsando medidas sustentables, medioambientales, modernización del Estado, con una generación nueva que viene a ser política, que creo que estas son las ideas que tenemos que recobrar. Pero no olvidándonos que hoy la gran demanda que tiene la sociedad es la de generar empleo genuino, formal. Y ahí creo que tenemos que estar dedicados todas nuestras fuerzas. Un punto aparte, y creo importante, lo que vos nombrabas, siempre fuiste defensor de la ecología, trabajaste el tema ambiental, a eso también vas a apuntar. Por supuesto, por supuesto porque es un reclamo. Hay una frase, hay un proverbio que siempre me gusta decir, que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y bueno, ya está declarado por organismos internacionales que los principales problemas que va a sufrir el mundo y que está sufriendo ahora son el medioambiente y el hambre, o sea, la pobreza, esa desigualdad que se genera. Así que nosotros tenemos que focalizar ese punto. Misiones como bastión de la selva paranaense. No podemos dejar de pensar de manera colectiva a nivel mundial. Así que la sustentabilidad y el medioambiente va a ser prioridad. ¿Qué significa para vos esto haber sido el candidato a concejal más votado de Posada? Una tremenda responsabilidad y un tremendo orgullo también, pero creo que es la responsabilidad, si se quiere, es el objetivo más fuerte de donde uno tiene que recaer, porque el desafío de esos casi 50.000 posadeños que votaron es que nosotros tengamos que redoblar los esfuerzos que trabajar sobre esta materia ambiental, materia de modernización de recursos. Así que creo que realmente el objetivo va a ser altísimo y el acompañamiento fue altísimo, así que esperemos estar a la altura de las circunstancias.